Eso tiene la partida de ella, de capitana, que intenta, que ir y que intenta, que intenta a ti en la Lucía, que por qué pasamos de ella, mientras vivan todos los días, y la tema como estrella. Yo no me gasto ninguno. ¡Bravo! 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 Brota un poquito mi garganta. ¡Ay, que se pueda! ¡Bravo! 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 Para que se escuche en los cielos. Y si es verdad que existe un dios Que tire la vista al suelo Y haga un mundo mejor Hablamos con el presidente de la Peña Flamenca Que se anunciaba unos días atrás Que iba a tener un evento muy bonito Con los socios del club Con todos los socios Vamos a hablar con él Cómo se ha desarrollado toda esta jornada Hablamos con don Francisco Don Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo es usted? Pues estoy fenómeno, contentísimo Por tener nuestro evento Esta moraga que ya hace 33 Y luego deciros que Es que no nos cansamos de hacer cosas en nuestra Peña Entonces, claro Primero daros las gracias a ustedes Porque siempre nos estáis siguiendo Para darle el pulso que nuestra Peña mantiene Y luego, como ya estás viendo Pues hay una serie de socios, cantadores, flamencos Que están haciendo Después de haber comido Se están tomando el potre Y están cantando cada uno Lo que sale del arma Por soleado, por fandango, por cigarrilla Y todavía quedan 4 o 6 más Que quieren también ejecutar sus cantes Entonces, pues bueno Vamos a seguir hasta que venga el lechero Nada más Me encanta también, Paco Porque fomentáis también a la juventud A los chicos más jóvenes Ya las segundas, terceras generaciones Que también lo lleven esto en la sangre ¿No? Como hemos podido comprobar Que un niño que tendrá 4 o 5 añitos No tiene más Además de verdad Pero, pues este niño Este niño, pues bueno Su madre es socio de la Peña Su abuelo Está integrado ya en nuestra sociedad ¿Qué ocurre? Que la Peña Flamenca San Pedro Siempre se ha preocupado por la juventud Aunque vale hacerse un socio nuevo 90 euros Nosotros nos reunimos en la Peña Flamenca Cada vez que hay flamenco Que son nuevamente dos veces al mes Pero la Junta de Dirección Para llevar el trabajo adelante Nos reunimos todos los jueves 9 y media de la noche Un poquito antes Nos encontrará allí reunidos En el Salón de Actos Donde allí cocemos todas las habas Y todos los cantadores Que vengan de Andalucía Vamos a recordar Porque próximamente Vas a tener un gran evento Que además va a venir Todo el que quiera Todo el que le guste flamenco Podrá asistir No como hoy Que era privado Solo de los socios Vamos a recordarlo El día Y quién va a venir A cantar Bueno pues Hablando de este festival Flamenco Que es en 30 edición Y recordando Que la UNESCO Nos ha hecho Patrimonio de la Humanidad Inmateria Pienso que hemos hecho algo Hemos trabajado algo Para que Hemos llegado A ese reconocimiento Este año Pues también Hacemos un festival de lujo Gracias a Carmen Díaz Que nos está ayudando De la educación de cortura De tenencia de alcaldía Nos ayuda muchísimo A hacerlo Y por qué no decir Los artistas que vienen Por supuesto que viene Esperanza Fernández Con su guitarra Y su permero Viene Miguel de Tena Con una guitarra Que es un piano Que se llama Antonio Carrión Viene también Desde Sevilla Laura Vital Y nos viene Y nos viene con él Eduardo Rebollá Con ella Pero de Málaga Tenemos a Virginia Gámez Y a Chaparro de Málaga Que es una categoría Pero al grupo de baile Que tenemos Es también Soleras de Jerez Que ya son soleras De San Pedro Marbella Porque ya se han criado aquí Entonces Desde aquí invitamos Con el permiso vuestro Invitamos a todo el público Que pasen Por la calle Guadalajara Por el colegio San Pedro Llevamos Ocho o nueve años Haciéndolo El festival allí Que vamos a empezar A las diez de la noche Para que no se haga tan tarde Porque ya el personal mayor Hay que respetarlo Así que Va a ser un festival de lujo Realmente Para los tiempos Que estamos corriendo Ahí estamos buscando dinero Como locos Pero Siempre lo conseguimos Este año Yo creo que nos tiene Calumbrado también Alguien para que Lo podamos conseguir La verdad que soy Unos socios divinos Hemos visto Como han participado También cantando Y que bueno Que habéis tenido Pues aquí también Una moraga Que habéis comido sardinita De todo Y lo habéis pasado Muy bien, muy bien, muy bien Que todavía dura la fiesta Han comido unos picadillos de lujo Luego sardinas Pues no, no había muchas 60 kilos nada más Ahí he quedado Un espetillo No ha quedado Y ahora están con los creollos Con los pinchos Y Bueno, estoy viendo ya Comiendo el postre Están comiendo la sandía Así que Que luego le vamos a dar unos mojitos también Y a ustedes Para que seguís haciendo fiesta Paco y te vamos a escuchar cantar A mí me gusta mucho escucharte cantar Que nunca lo consigo Hoy va a ser posible Yo siempre digo Que estoy muy mal de pito Que no estoy bien para cantar Pero bueno Todo se andará Todo se andará ¿Vale? Pero ya Mis socios cantadores no me dejan Porque ellos lo hacen muy bien Entonces yo Me reservo Paco, ¿quieres dejar un teléfono Para las personas que estén interesadas En hacerse socio O colaborar Con algo Que lo puedan hacer? ¿Quieres dejar un teléfono? Por supuesto que sí El teléfono De Paco Álvaro mismo Que es 661-959-182 En ese teléfono Siempre me encontrará Si habemos un evento Muchos aleos Pues no me entero Pero prefiero que me llamen Dentro de una hora otra vez Eso es Pues si queréis pertenecer A una peña flamenca La mejor que hay en el mundo Pues la de Paco Ya sabía el teléfono Llamar Y también para más información Muchas gracias Enhorabuena a todos los socios A ti Paco Porque eres un presidente excepcional Y os quiero de barde Gracias guapa Presidente de toda la costa ¿Cuál es su nombre? Que ha cantado muy bien Yo me llamo Paco Paco Carbo Paco Carbo De Cancelada Y a usted todo el cante Le viene de chico también Como este niño que ha cantado No, bueno El cante es una cosa Que Dios la da Dios te la da Y Dios te la quita Entonces eso es nacido Y entonces eso es nacido Pero desde pequeño Dijo algo ¿Cómo? Desde pequeño Ha cantado algo No, no He cantado siempre Desde que yo nací Estoy cantando ¿Viene de familia? Usted no me viene De mi abuela De mi madre De ahí viene De ahí hay algo Que hay unas raíces Efectivamente ¿Cuál es para usted El cantado flamenco Que más le gusta? ¿Cuál es? A mí mi cantado flamenco Mi fan es Rafael Farina Rafael Farina Y Juan el de la Bala Son los cantadores míos ¿Ustedes muchos repertorios? ¿Acuerdo usted? Sí, sí Me acuerdo de todo De todo ¿Mucho repertorio usted? De Rafael Farina Al completo Todo, todo Bueno, está cantando ahora Pero luego lo volvemos a escuchar Sí, luego va a hacer Una cosilla más Bueno, podemos hacer cualquier cosa Es más para la televisión más Es que hay varios Es que hay varios esperando Para cantar Esperando Bueno, enhorabuena Que vos más bonita De verdad Felicito a esta peña flamenca Que de verdad Que vamos Es algo estupendo Y lo que lo cuida Y lo que lo cuida Al presidente Que va todo el mundo Contando y hablando De esta peña Tan fantástica Enhorabuena Os deseo lo mejor Y que sigáis con esta lucha Que lleváis Que es muy larga Que lleváis hoy ya ¿Cuántos conciertos? Cinco Cinco temas Si no ganamos dinero ahora No ganamos nunca Gracias Gracias por venir De nuevo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!